bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de cepa de vinos mi nombre es diego fanara y la invitación que tengo para darte es de lanzamiento de etiquetas que se van dando sobre este cierre de año donde ya empezamos a tener algunos vinos cosecha 2024 y algunos cosecha 2023 hablamos de las etiquetas de la gente finca cuadro venegas que vuelve al mercado con su coliseo de rosado este blend que es el 70% de tocay un 25% de chelín y un 5% de malbec rosado de malbec que pasó por por madera que le va a dar ese toque rosado a la hora de poderlo disfrutar del color y realzar también lo que va haciendo la fruta la otra etiqueta que presenta la gente de finca cuadro venegas es el rubé bon plan chardonnay que se agrega a las líneas de rubé bon plan este blend de terroir que ofrece la bodega y el rubé bon plan reserva también este blend de terroir con el paso allí por madera en este caso un chardonnay que va a presentarse con esa nota de fruta blanca como de manzana y en donde no te vas a estar encontrando a lo mejor esa presencia herbácea típica desde el chardonnay que a lo mejor te resulta como amargo te puede resultar duro de el aroma a la ruda así que es un vino que lo podés beber frío que a veces las veces también de aperitivo y que se agrega como un blanco más para la firma y después lo que lanzó al mercado son dos varietales jóvenes bajo la línea perdón cosecha 2023 estamos hablando de un chardonnay y estamos hablando también de un malbec dos vinos jóvenes fácil de tomar siguiendo la línea el concepto de que viene trabajando omar genesio y toda la gente allí desde san rafael mendoza así que está hecha la invitación para que lo pruebes para que conozcas nuevas etiquetas y también para que vayas degustando en este amplio abanico y porfolio de vinos que da la gente finca cuadro venegas te dejo degustando de un buen vino salud y buenos brindis